¿Cómo se comporta esta mujer, por ejemplo, en una relación de pareja? Ay, en una relación de pareja esto es... ¡Insucridente! Fatal, fatal, fatal. Porque recuerda que la relación de pareja, pues, somos dos personas, pero ella siempre va a querer sobresalir. Y nunca este hombre va a tener certeza de que el amor que ella sienta hacia él sea genuino. Porque no sabemos si está con él porque él es un famoso, si está con él porque él tiene mucho dinero, porque es una persona muy exitosa. O sea, entonces, ella siempre va a tener este tipo de relaciones. O sea, ella no va a andar con un buen de los padres. Porque sencillamente lo puede manipular, también puede hacer... A su antojo y que de esa manera ella siga ganando ese protagonismo que ella necesita sentir. Pero, Jetsa, Jetsa, a mí me parece, por ejemplo, yo... No, si es la novia de quien sea, como amiga mía, yo he tenido amigas que estaban obsesionadas consigo mismas y es exterzante, es odioso porque tú estás sentada contándoles un problema. ¡Ay, que me pasó esto! ¿Y qué pasa? O sea, la verdad es que, ay, porque cuando a mí me pasó... ¡Ay, sí! O sea, ese tipo de amigas, o sea, hay que terminar esas amistades. Es ese victimismo y es ese protagonismo permanente. O sea, tu problema jamás va a ser más importante que el mío. Mi éxito no, jamás va a ser más importante que el mío. O tu tragedia es más trágica que la mía. Mi tragedia es más grande que la mía. Y esas relaciones en muchas ocasiones distancian y no te permiten crecer.